Música Estamos con Jorge Moscoso, presidente del Frente de Defensa para que nos pueda informar ya que se había producido un accidente en la obra de la institución educativa Ramón Castilla Jorge, ¿cuál es la situación de los trabajadores tú que has venido monitoreando paso a paso? Sinceramente nos llama mucho la atención, recoger información pero que tratamos de corroborarlo, pero no se nos permite el ingreso a la entidad municipal Es lamentable ver la inestabilidad que tienen estos trabajadores dentro de esta obra que no sabemos cómo es que se ha ejecutado la buena pro porque lamentablemente vemos que es una empresa que no está prestando el seguro que debe tener los hermanos de Latamio, en este caso los amigos de Constitución Civil ¿Se presume que los trabajadores no tendrían contrato? Claro, porque bien especifica la ley de que dentro de la obra, yo como trabajador pasada la 50 UDT, el trabajador desde el primer día que ingresa a laborar en una obra como esta de esta envergadura, debería contar con seguro desde el primer día hemos visto hace poco que ha habido un accidente de un hermano venezolano que está trabajando en esta obra, el cual se ha cortado con la amoladora de... ¿cómo se llama? Con una amoladora, se ha cortado todo lo que es el tema de la mano y lamentable ver cómo es que han tenido que llevarlo al MINS y no lo han llevado... Esta es una evidencia, es una evidencia Jorge, que los trabajadores, algunos, no portan su CPT es lamentable, por eso te digo, es una... parece que esta empresa es informal porque desde un inicio se sabía que esta empresa no contaba con su DUN no contaba en la zona, hemos venido monitoreando que algunos trabajadores no cuentan con sus APPs O sea, aparte de sus equipos de protección, ¿no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad? No están cumpliendo, no están cumpliendo y esto es lamentable ver, ¿no? Cómo lamentablemente puedan estas empresas venir y tratar de sorprender, ¿no? A nuestros hermanos de... trabajadores de construcción civil y no, que no cuenten con un seguro, ¿no? Y el tema del retraso de la obra Y es bien cierto, creo que esta obra debería ya entregarse... La quinceana de octubre El 7 o el 8 de octubre Que yo creo que no va a llegar, va a pasar el tiempo y nuevamente esto... No sé qué acciones irá a tomar la municipalidad porque nuevamente se les tiene que explicar la penalidad No queda otra No queda de otra Entonces aquí, aquí verdaderamente yo creo que ya es hora de que esta se tome en cuenta y los padres de familia en conjunto tomemos las acciones correspondientes porque es lamentable ver que tengamos nosotros que haber refugiado a nuestros hijos en unos ambientes que no... Que no reúnen las condiciones Lamentable Entonces vemos que esto sigue el atraso Lamentable con paradas y paradas que lamentable no es por extorsión sino por la falta de pagos o la falta pues de los presupuestos que lamentable han llegado tiene la municipalidad los presupuestos para que esta obra continúe y no se paralice pero lamentablemente vemos que la fiscalización por parte de los regidores no se ve por parte de la gerencia no hay una manifestación por parte del alcalde que ha pedido su licencia para ir, su sistema político tampoco no se pronuncia entonces es ver lamentablemente lo que está sucediendo en la COPE y parte de donde esto ustedes lo pueden observar porque a usted no se les permite ingresar a una municipalidad que lamentablemente es donde uno puede asistir porque es una entidad pública para la gente ¡Gracias!